José Mourinho, fiel a su costumbre, aprovechó la polémica novela de la salida de Lionel Messi del Barcelona para dejar claro por qué Leo nunca llegaría al Tottenham y de paso tirarle al astro argentino y al Manchester City de Pep Guardiola. Nosotros en el Tottenham respetamos el fair play financiero, por eso creo que Messi solo podría ir a un equipo que no lo respete, así que no será el Tottenham, seguro, declaró Special One al medio británico Joe. Recordar que Messi tiene la famosa e impagable cláusula de rescisión de más de 826 millones de dólares, además de que varios clubes como el City estaban dispuestos a desembolsar al menos 300 millones para negociar la contratación de Messi, quien al final frustró todo y se quedó con los culés. Si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros, si no es culpable no debería tener una multa, si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la Champions, fue la implacable opinión de Moe hacia el conjunto de Guardiola con quien ha tenido una intensa rivalidad en Premier League y en la Liga. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.